Maestros jubilados irán a otra huelga de hambre debido a incumplimientos en el acuerdo alcanzado con el gobierno. Exigen la cancelación de jubilaciones del 2008, 2009 y 2010. Cerca de 7 mil docentes esperan esos pagos. Denise Molina con los detalles. Manuel Murguito fue docente y director de una escuela en Quito por más de 35 años. Tiene cáncer y está dispuesto a todo a pesar de que los médicos le recomendaron reposo. Yo me voy a sumar a la huelga de hambre, no importa sacrificarse. En total me estarían adeudando a mí 24 mil dólares. Así como él, 7 mil maestros jubilados reclaman sus incentivos jubilares que se les adeuda desde hace 10 años. Desde el 2007, el anterior gobierno impulsó la entrega de estímulos económicos para rejuvenecer la planta docente. ¡De vida se nos pasará! ¡De vuelvo a la parada! El pasado 23 de mayo, maestros jubilados ya realizaron una huelga de hambre, pero levantaron la medida tras llegar a un acuerdo con el régimen de Lenín Moreno. Sin embargo, el acuerdo no se cumplió, según Alfonso Llanes, presidente de la Coordinadora de Maestros Jubilados. Ha pasado un mes y el gobierno no ha movido un dedo. Son los representantes de los maestros jubilados de las 24 provincias del país quienes exigen los pagos en efectivo y no en bonos. Nuestra plata, los 350 millones de dólares, ha destinado 100 millones para pagar en efectivo y 250 millones para respaldo de los bonos. Eso es ilegal. En la Asamblea Nacional se analiza un posible juicio político por el incumplimiento del acuerdo. Tengo entendido que está ya recorriendo un documento que el asambleísta Raúl Tello está liderando este proceso de enjuiciamiento político. Quiero revisarles, pero en mi caso yo seré coherente con esta lucha de los jubilados del país. Solicitamos una entrevista con el Ministerio de Finanzas, pero estamos a la espera de una respuesta. En un comunicado anterior, el Ministerio de Finanzas aseguraba que para este año conste en el presupuesto general del Estado los 350 millones de dólares.